Hola, soy Ana Zapata y soy modelo. Ahora que llega el verano me cuesta bastante poder escoger un bañador que me quede bien, ya que tengo bastante pecho, pero junto con el equipo de ZIL hemos escogido varios bañadores que sientan bien a todo tipo de cuerpo, mujeres con pecho, con curvas y te sientes radiante. Así que espero que os guste y empezamos. ¡Gracias! 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 Si te ha gustado alguno de estos modelos lo podéis encontrar debajo en la descripción o os podéis acercar a vuestra tienda de lencería más cercana. Si queréis estar a la última en cuanto a moda íntima y baño podéis seguir el canal de ZIL Moda Íntima.